... Queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación. Va a ser muy corta la exposición, simplemente expresar que la agrupación 9.000, la agrupación Colosidad de Arredo Nuevo Tiempo, lista 9.000, con consultas no acostumbradas, telefónicas por razones obvias, con los dirigentes de Mercedes y de todo el departamento, por una amplísima mayoría, casi unanimidad, hemos resuelto apoyar la candidatura de Guillermo Besosi y su plancha a la Intendencia Municipal. Sin desmerecer de ninguna manera la otra lista, la otra candidatura de Intendente, creo que el Partido Nacional está muy bien representado por ambas, pero razones, incluso diría, de afinidad personal y el hecho de haber acompañado a Guillermo en las dos oportunidades anteriores, no solo electoralmente, sino también en su equipo de gobierno, que para nosotros fue un honor, hizo que con todo entusiasmo, nosotros a partir de hoy, estamos apoyando la candidatura de él. Y quiero expresarles, estoy seguro que es una de las preguntas que ustedes pretendían o van a hacerme, ¿por qué tan tarde? Cuando los pingos ya están dándole la vuelta al codo para la reta final, nosotros todavía estamos en los partidores. Por una razón de respeto a mis compañeros y compañeras, quise hacer un estudio profundo de mi estado de salud, por los acontecimientos que todos conocen, y bueno, el equipo del profesor Vidal, de cardiólogos, y las cardiólogas de acá de Mercedes, con Dolores, Imas y con Russo, me han encontrado muy bien, incluso les cuento una anécdota que el profesor Vidal me dijo que dentro de 10 años empieza a cambiarme el cardiodesfibrilador que tengo. Entonces eso me dio bastante ánimo, además él sabe que yo tengo arreglado hasta más de los 100 años. Dicho esto, creo que poco más cabe agregar. Nos vamos a poner a trabajar con mucho esfuerzo a partir de hoy y creo que vamos a caminar con éxito junto a Guillermo. Gracias. Gracias.